En el Perú, más del 90% de personas no creen en los políticos. Es porque el sistema político peruano ha generado un atractivo queso para ratas que los hace inmune a los delitos que estos cometen. Gracias por ver el video. 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 ¿Cuál democracia en el Perú? Si no conozco un peruano que me diga que ha elegido a un regidor, más es. En el Perú no se elige a nadie. En el Perú se va a votar por alguien que ya fue elegido por los partidos políticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!